¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? A las mariposas Sería la leche, sería increíble Vale Es que tengo aquí un individuo ¡Coma! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No tengo resistencia Me cago en la leche ¡Ah! ¡Uto! ¡Ahora, a ver, a ver, acá va a mea farzo! ¡No! ¡Ah! ¡Pero me dice! Super lanza loca, no la utilizan Todo el combate ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Pelota, pelota, pelota! ¡Pelota! ¿Esto qué hace? ¡Vaya por Dios! ¡Es que se buf! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? No puede ser El tiempo ¡Me cago en el tiempo! Yo que te dije que era ti mismo la pelota, tío Mira, yo he muerto ¡Ostras! Combate bastante, bastante bueno, eh Bastante bueno Victoria con sabor agridulce O sea, es decir No ha sido victoria del todo porque no nos hemos matado Pero bueno, ha estado bien Ha estado equilibrado Creo que el nivel de poder que tenemos los dos Es bastante... A ver, tú siempre has sido Por así decirlo, mejor Porque has jugado bastante Y yo en el online Soy una cacota Quiero que la gente Esto lo valore, eh Pero bueno, se vendrán combates online en dúo Que creo que nos va a ir bien Le damos al triángulo En 3 2 1 Ya 1 2 3 Y 3 Comodín ¡Ostras! Comodín yo también, eh 1, 2, 3 1 ¡Ostras! Turles Me ha tocado Turles Ya ha ganado la batalla Me ha tocado Turles Bueno, voy a intentar ganar Pero creo que no va a ser Creo que no va a ser posible Tío, el ultimate del Turles Hay gente que lo utiliza bien Pero yo no lo utilizo Yo cada vez que utilizo el ultimate La gente se va Y la máquina ahí me pega Y lloro ¡Ostras! Bueno, vale Vamos a intentarlo Vamos a... Eso sí, mi Turles Lo tengo con un traje raro, eh Hostia, qué miedo Sí, Vegetto Sí, Vegetto Vegetto, Vegetto Vegetto No, no, no No voy a poder ganarte aquí ¡Lol! Hombre, esto no es súper mega rápido Tengo pa... Es pa... Puñalada, puñalada, puñalada Te ha apuñalado Madre mía Es imposible pillar al Vegetto este, eh ¡Yo soy más lento que una mierda! ¡Toma, toma! Claro, contra Vegetto es muy difícil Vegetto está rotísimo, mira, mira Además tiene un súper mega alcance ¡No, no, 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 no A ver, yo ya he utilizado comodín Así que como después me salga algo Bueno, pero han salido en el mismo vídeo Gogeta y Vegetta Ey, Vegetto, perdón Hay que pegar ¡Pero déjame, güey! ¡Uff! Malado, eh ¡Chame! ¡Está chungo, eh! ¡Lol! Vale, ya está Ya está ¡Vegetto, Vegetto! ¡Sayo, salió de la sala! ¡Sayo, una persona! ¿Te ha dado? Vale ¡Eh, no! Vale, sí me ha dado, sí me ha dado ¡Vegetto engaña porque yo hago así y vengo por abajo! Vaya, por Dios Yo hago así ¿Te has cargado el escenario, tío? ¡Hombre, estoy petado! ¡Soy azul! ¡No! Mira la resistencia que tengo yo comparado con tu personaje ¡Apuñalada, puñalada! ¡Ay, me tengo aquí! ¡Agarre, agarre! ¡Aaah! ¡Qué caca! Vale, vale, vale Yo quiero apuñalada, apuñalada, apuñalada Te robo, te robo, que tú pareces gitano ¡No! ¡Ostras! Hace contra Vegetto es imposible hacer algo O sea, contra Vegetto es súper mega imposible Mucha desigualdad Mucha desigualdad Vale, vamos al último combate Y no por eso el menos importante ¡Madre mía! Me están gustando estos combates, eh Además, quedan bastante épicos Quedan muy... Bueno, a ver, si te toca un Krillin contra un Vegetto Pues... ¿Sabes? Tienes que gestionar tu... Tu... Tu comodín bien Vale, eh Tres Dos Uno 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 Dos Tres Me cago en mis hijos con desconocido ¿Qué te ha tocado? Jinju, tío Jinju no puede ser Con la ropa de Goku No puede ser Con la ropa de Goku Me ha tocado a mí Gultuk ¿Qué dices? Bueno, a ver Estos no son de... A ver, son del ejército de Freezer Pero estos valen, en teoría Eh... El que vale es Jis Claro Jis el que está roto, tío No los demás Bueno, Jinju depende Buah Este combate va a salir Que con Gulto te pego, eh Cuidado En el mundo Kaioshin Este combate va a salir de forma rarísima Jinju Totenkaifold Yo voy a utilizar el Krillin, eh Ven aquí, ven Mira cómo corro Ay, que me pega No, no, mira cómo corro Ahora, verá Agarra asesino ¡Gané, hombre! ¡Eh! ¡Lol! ¡Ojo, ojo! Control del tiempo ¿Esto qué haces? ¿Tú, tú? ¡Eh, bueno! Tengo el cañón lechoso ¡Ya está! ¡No, no, no, no! Que soy Gulto Que detengo el tiempo, eh Mira ¡Detengo el tiempo! ¡Lol! Que no ha tenido nada ¡Detengo el tiempo! ¡No! ¡No tengo aquí! ¡Vaya! ¡Qué chulo normal soy, tío! ¡Toma, toma! ¡Toma, Gulto! Vale ¡No! ¡No! ¡Mahamende le pise a hoy! Vale Ahí está hablando ahora ¡Ah! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Pelota, pelota, pelota! ¡Pelota, pelota! ¡Por Dios! ¡Sin Bulto! ¡Tengo una tecla que se llama Parálisis! ¿Cómo? Parálisis ¿Qué dices? Parálisis ¿Te he dado? ¿Qué haces? No me ha dado nada ¡Lol! Como en la serie ¡Ay, Dios mío! Sí, igualito a los nuevos personajes Yo tengo resistencia Pero siempre puedo huir como un cobarde ¿Cómo te voy a hacer un cambio de cuerpo? Con este personaje ¡Vale! ¡Toma, Gulto! ¡Un respeto! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Gulto, Gulto! ¡Madre mía! ¡Gulto! ¡Gulto! Vale, 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 vale ¡Ahora! ¡Ay, qué mierda! ¡El cañón lechoso! ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé ¡Ja, ja, ja! Funciona extraño y tengo miedo, ¿eh? ¡Ha fallado, ha fallado, ha fallado! Vale, 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 vale ¡Gulto! Mira, mongolo giratorio ¿Cómo que has dicho? ¡Lolo! Que me has quitado con unas ráfagas de aquí, ¿no? Sí, sí, el mongolo giratorio Algo tiene que quitar Gulto ¡Pelea, pelea! ¡Mira, mira, mira! ¡Superguardia! ¿Ahora qué, ahora qué? ¡No! ¿Qué dices? ¡Vaya mierda de superguardia! ¡No! ¡Lol! ¡Estafa! Esto es una estafa, ¿eh? Yo voy a jugar Minecraft ¡No, no! ¡Ay, a mongolo! ¡No! ¡Mongolo, mongolo giratorio! ¡Ja, ja, ja! ¡Gulto! ¡Gulto! ¡Oh, sí! ¡Ostras! ¡Me ha encantado jugar online Contra ti, en este caso Contra ti y contigo O sea, es una cosa Una cosa bastante, bastante épica Pues nada más allá Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Me ha encantado estar con Rafita Volveremos segurísimo En combates en dúo Jugando contra gente ¡El sábado! Eso sí El sábado puede haber un vídeo Pero tenéis que petarlo a like Dale puñetazo online Sí, 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 sí Troleando sobre todo Vamos a intentar trolear también Vamos a ser un poco cabroncetes Y bueno, esta noche Lo más probable Es que nos encontréis en Twitch Jugando Por lo menos en mi canal de Twitch ¿Vale? Lo tendréis en la descripción Rafita también tiene uno Lo dejaré por ahí Para que nos sigáis Y creyamos una comunidad De Dragon Ball Muy grande Y yo me despido Gracias Rafita por estar aquí Nos veremos muy pronto Y hasta la próxima Science ¡Chao, chao! ¡Arriba, amigos! ¡Arriba Gulto! ¡Bio! ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!